En nuestro país actualmente existen 650.924 jóvenes de entre 15 y 22 años, que abandonaron sus estudios y según datos de la Secretaría de Educación Pública, aumentó 370% la probabilidad de deserción escolar por embarazo. Por su parte, la encargada de orientación educativa, Fabiola Moreno Izaguirre, mencionó que los jóvenes no solo se ven truncados en su desarrollo profesional, económico, sino también a poder tener mejores oportunidades de empleo y de vida. Bueno, pues es un fenómeno que se ha presentado más últimamente, sobre todo por la inserción de las mujeres en el campo escolar y se ha considerado un problema porque implica una decisión difícil para las chicas de las que resultan embarazadas si pueden continuar con sus estudios o se dedican más bien a las labores de la casa. Según datos de la encuesta de exclusión, tolerancia y violencia realizada por la SEP, en el 2013, el 4% de los estudiantes reportó que en materia de sexualidad no recibió orientación por parte de la escuela o por falta de comunicación en el núcleo familiar, por lo que Moreno Izaguirre opina al respecto. Es un problema de todos porque, bueno, obviamente se tiene que ver esta situación de en quién radica la responsabilidad de la educación, sobre todo de la educación sexual. Muchas veces los padres dejan toda esa responsabilidad a la formación o la instrucción académica formal y ya la responsabilidad de ellos como padres la dejan como a un lado, ya sea por una carga de trabajo impresionante por el estilo de vida y la situación económica actual en la que nos encontramos o porque igual de la misma forma ellos se encontraron en una situación parecida y no tienen tampoco las bases para dar esta educación sexual. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión informó Daniel Coronado.